Otto Benberg se instaló en Quilmes para elaborar la emblemática cerveza argentina, pero pudo haber sido tranquilamente en... 3 de febrero. Marzo 5, pero... No, 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 dos. Son dos unidades. Pasa que dos no tenemos. Tres sí, pero dos no. Porque ellos tienen sus tres, necesitamos nuestras dos. Seguramente muchas cosas hubieran cambiado. Lo que no hubiera cambiado es que una 3 de febrero tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.